que está haciendo el informe detallado de qué sucedió, qué pasó con el cisterna, por qué se hundió, qué pasó con las personas, por qué no se pudo rescatar a tiempo tanto al oficial como a la periodista que estaban en sus camarotes. En principio la información es que se procedió como se debía, pero esperemos el informe más detallado y lo podemos comentar. Bueno, entre otros temas que también queríamos tratar, y ya cambiando un poquito, era hablar, por ejemplo, del teleférico. Juan Carlos ha ido a todas las inauguraciones, hemos hablado muchísimo del teleférico, que es una obra muy buena para la paz, ¿verdad? Es una mega obra, ¿o no? No solo que es una mega obra, sino que creo que es un regalo extraordinario para la gente. Yo tengo dos personas que viven de Ciudad Satélite más allá. Y que les comentaba ayer, les cambió la calidad de vida, ¿no? Tardaban una hora en la venida, una hora en la ida, y hoy por hoy tardan 17 minutos en la bajada, 17 minutos en la subida. O sea, han ganado una hora y media de vida por día. Que lo aprovechan estudiando, que lo aprovechan con la familia. Entonces creo que eso es un regalo más allá de cálculos, que la plata, que la velocidad y demás, donde hay historias de vida ya ahorita que han cambiado gracias al teleférico. Mire, nosotros como presidente siempre hemos estado pensando en la construcción de esta Bolivia del siglo XXI. Y está claro que a diferencia de Cochabamba o de Santa Cruz o de otras capitales del mundo, como Buenos Aires, México, donde la topografía permite trenes por encima de la tierra o trenes subterráneos, el metro, la paz no da para ello. Usted tiene ríos, tiene una topografía... Complicada. Abismal, ¿no? Y entonces, cuando nos plantearon el tema del teleférico, reflexionamos con el presidente de que la paz está hecha por el teleférico. ¿Sí? Alguna ciudad del mundo. Quizás también Quito. Sí, es muy parecido. En América Latina. Y fuera de esas dos ciudades, ninguna tiene el diseño para... El diseño geográfico para el uso excepcional del teleférico. Entonces, le dimos bastante vueltas al tema este, porque es costoso. Pero dijimos, bueno, hay que sentar las bases de la paz del siglo XXI. Y usted se diga, desde los años 1910, 1915, cuando llegó el tranvía, no se hizo una obra de envergadura para el transporte paseño. Y el tranvía iba por la parte medio plana, aunque subía hasta la plaza, ¿no? También fue una... para su época fue una proeza de ingeniería. Pero después no se hizo nada por la paz. Entonces, nos tomamos la decisión, había que hacer este esfuerzo por la paz, que durante mucho tiempo había sido abandonada. Y ahora estamos muy contentos. Y de hecho, acuérdense que en el mundo va a ser conocida como la ciudad del teleférico. Hay tres líneas ahora, vienen otras cuatro a cinco líneas más. Y entonces, la paz va a estar vista por el mundo entero como la gran ciudad de los teleféricos. Como México es la ciudad del metro, la paz va a ser la ciudad del teleférico. Transporte barato, transporte seguro, transporte oportuno. Soporta bloqueos, soporta marchas. Diseñado para la paz. Diseñado. No solamente por la topografía, sino por la configuración social de la paz. Es el medio de transporte perfecto y hecho a mano de la paz. Ahora, de hecho, seguramente ya han recibido llamadas de los otros departamentos diciendo, bueno, ¿y a nosotros qué? Eso es lo típico, como el hijo, los otros hijos que, y papá, ¿por qué para nosotros no? Hay dos ciudades que ya están trabajando la idea del teleférico. Una es Oruro, para subir donde la Virgencita. Es una, va a ser una línea más corta, pero muy importante. Y la otra es Potosí, para subir al Cerro Rico. Ah, qué lindo. Sí. Hasta la cima, encima del Cerro Rico. No están buscando ellos como más turístico, ¿no? Claro. Más turístico, pero ya es un buen avance y están juntando los recursos, las gobernaciones para emprender estas líneas de teleférico en esos dos departamentos. Ahora, en Potosí habrá que ver del tema turístico, ¿no? Porque nuestro pobre Cerro está en peligro. Al menos hasta el Cerro Menor. Ah, porque ya la parte de arriba creo que ya va a bajar hasta ahí, digamos, ¿no? Si no cuidamos el Cerro. No te preocupes, el Cerro llegará al teleférico. No el teleférico al Cerro. No, no. Ese tema es muy delicado. Lo es, lo es. Ese presidente, porque los mineros dicen de aquí no salimos, nadie nos saca, pero por favor, ¿es un patrimonio de la humanidad? Ya se han tomado medidas preventivas para que la parte más alta, una cota, ya no se trabaje. Y lo que estamos haciendo es que los mineros que están en la parte intermedia del Cerro puedan desplazarse a otro yacimiento igualmente rico que está al lado, que está al lado. Porque usted tiene que jugar entre preservar el patrimonio de la humanidad, pero también garantizar fuentes de empleo a miles de trabajadores y de familias. Entonces, esta es la salida. No tocar la parte superior del Cerro y la parte intermedia gradualmente desplazar a los compañeros a otras zonas ricas que están ahí atrás, donde también hay reservas de mineral acumuladas desde hace más de 500 o desde hace casi 450 años. Me parece que esa es la mejor salida. Cuesta porque hay que acordar con una cooperativa, con otra cooperativa, con otra cooperativa. Uno no puede tomar medidas arbitrarias y autoritarias. Tiene que lograr los consensos necesarios y estamos en eso. ¿Cómo se logra ese medio justo? Hablemos, usted ha tocado el tema de cooperativas, digamos, ¿cómo llegamos a satisfacer esa creciente necesidad de empleo? Porque el cooperativista tiene guaguas, esas guaguas crecen. Claro. Entonces, mi hijo ahora quiere trabajar o necesita trabajar porque se ha juntado, porque está viviendo y demás. Las cooperativas tienden a crecer en número de personas, pero el yacimiento sigue del mismo tamaño, ¿no? ¿Cómo hacemos para respetar, digamos, el medio ambiente y atender las necesidades siempre crecientes del cooperativismo? Estudiar, comprobar y mostrarles que los yacimientos que están aledaños también son ricos y tienen el mismo nivel de mineral y son más seguros. Entonces, entrar al Cerro Rico cada vez es más inseguro porque es huecos por todas partes. Como son sistemas artesanales, no son sistemas planificados, uno abre una ruta por aquí pero está derrumbando la ruta que ha abierto otro. Entonces, eso está generando riesgos cada vez mayores a los compañeros que están en la zona intermedia. Entonces, estamos mostrando y validando de que al lado, en el mismo Cerro Rico, pero del lado, al costado y atrás, hay una muy buena zona mineralizada que puede ser trabajada por ellos. Es la única manera que hemos encontrado para hallar el consenso con ellos. Pero no hay todavía ese consenso. Ellos no están muy convencidos de que esto funcione así. Y hay gente que se está desplazando. ¿Sí? Y a través de la práctica se va enseñando a la gente. Es más fácil decir, miren, el compañero ha entrado a trabajar un día y miren el mineral que saca, que mostrarle un mapa y unos gráficos que uno puede decir, bueno, capaz se han inventado ellos. Va a ser a través del ejemplo que vamos a ir produciendo este gradual desplazamiento. Los compañeros, no total, no total, no le garantizo el desplazamiento total, pero al menos de las áreas más en riesgo y los desplazando voluntariamente hacia zonas menos riesgosas e igualmente mineralizadas. ¿Se ha puesto algún plazo para que sea así? Porque esto puede durar años y años y podemos seguir perdiendo nuestro Cerro Rico, pero si hay plazos. No, no le quiero mentir, no hay un plazo. Es a través del ejemplo y la propia experiencia que tiene que lograrse eso. Bueno, cambiando un poquito de tema, quiero hablar del tema de los bonos. Los bonos para los niños, ahora becas para profesionales. Mirando esta visión que presenta el gobierno nacional de una Bolivia de futuro y sobre todo concentrada en la ciencia. Sí. Ahora queremos apostar en eso. Mire, Priscila. Ahora, se lo grafico así, con estas empanadas que están acá. A ver. A ver. La primera empanada. Sí. ¿Se enfoca? No, no está enfocando. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Las empanadas. Ahí está. Esta es la primera, mire, la primera. Ahí está la primera. Aquí, esta es la primera. Ok. Esta es la economía de los recursos naturales. Ajá. Luego viene la economía industrializada. Ajá. Y luego viene la economía del conocimiento. ¿En eso estamos? No. Así es el desarrollo de la humanidad. Ajá. Materias primas ha durado siglos. Desde el siglo XIX, en otras partes del mundo, se ha desarrollado la economía de la industria. Procesar materia prima industrializada. Y desde los años 80 del siglo XX y todo lo que es el siglo XXI, la economía del conocimiento, las ideas, ¿no? El software, las computadoras, los procesadores, etcétera. Bolivia está, va durante 500 años en la economía de las materias primas. Ajá. Pasar a la economía de la industria. Estoy aquí manoseándole empanada, pero vamos a comer. No, igual no la vamos a comer. Pasar a la economía de la industria nos ha costado mucho. Porque es más fácil sacar materia desde Toledo, desde el Virrey Toledo, que sacábamos mineral del Cerro Rico y de Porco y llevábamos a España y a China. Luego hemos sacado de la plata, hemos sacado la quina, luego la goma, luego el estaño, luego el gas. Pasar a la economía de la industria es costoso. Es mucho dinero que se necesita. Bueno, estamos comenzando ya a entrar a la economía de la industria, al industrializar el gas, al industrializar el litio, al comenzar a fundir los minerales. Pero, eso es el siglo XX. Hay gente que ya está en el siglo XXI en la economía del conocimiento. Nosotros hemos dicho, no vamos a esperar 100 años para industrializar y después de 100 años al conocimiento. Hay que avanzar en paralelo. Industrialicemos en paralelo y pasemos a la industria del conocimiento simultáneamente. Entonces, así como estamos invirtiendo mucho dinero para la planta separadora de líquidos, mucho dinero para la urea y amoníaco, mucho dinero para la planta de polipropileno y luego de los plásticos, en simultáneo, hemos dicho, vayamos formando a los jóvenes para la economía del conocimiento. Computadoras, mejorar la educación, los juegos científicos, premiar a los mejores alumnos, becar a los mejores profesionales para que se vayan al extranjero, en maestría, en doctorado. Cada beca vale 80 mil dólares. ¿En las mejores universidades? Por año. En las mejores universidades donde puedan dar su examen y rendir. Claro. Porque no es que aunque usted pague, entra. ¿Eh? Usted va a pagar, pero de su examen. Y si no...